¡Suscríbete al canal! La colombiana se robó todas las miradas con su belleza y su sexy look, además de estar acompañada de grandes famosos como Tom Cruise y el director creativo de Burberry, Ricardo Tisci. La cantante no solo dejó en shock a todos los fanáticos, también a los propios famosos, incluyendo por supuesto a Tom Cruise, quien al parecer quedó flechado y estaría muy interesado en ella. Según el medio estadounidense Page Six, Tom Cruise quedó tan flechado de Shakira que hasta le mandó flores. Él está extremadamente interesado en buscarla, dijo el portal, dejando claro que está más que listo para tener muchos detalles con ella y poder conquistarla. Sin embargo, nuestra loba fue captada saliendo y cenando con el guapo piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, recientemente. A través de un video viralizado en las redes, se ve a Shakira llegando al restaurante Cipriani para su cita con Hamilton, quien es además 8 años menor que ella. La colombiana se veía radiante con un vestido negro de escote, en la parte de atrás súper sexy y el cabello suelto con ondas. Estoy emocionado muchísimo a sus fans, pues aseguran que harían una linda pareja y que obviamente es mejor partido que Piqué. E incluso que Tom Cruise, a quien muchos consideran tóxico debido a su religión. Mi Chaki, sal y diviértete, lo mereces y lo necesitas. Es obvio que con el nivel de fama y éxito de Shakira tenga amigos del mismo nivel, no precisamente romance. Que se dé tiempo de escoger, como debe ser, está soltera y guapa. Fueron algunas de las reacciones de sus fans. Y bueno, mi gente, hasta ahora Shakira se ha mostrado feliz como nunca en su nueva vida en Miami, disfrutando de sus hijos y su familia, y sin duda está viviendo su mejor momento. Pero, ¿ustedes qué piensan de estos nuevos galanes a la vista? ¿Con cuál creen que se quede? Déjanos tu comentario. En otros temas, Belinda rotó el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalikazu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video.